Que rico, 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 sabro, oso, dandu, dulce, que rico, 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 rico. En Caracas, Maracaibo, Madrid y más de 30 ciudades en Venezuela y ni sé cuántas en el resto del mundo, los venezolanos nos volcamos a las calles a exigir la salida del usurpador, a exigir elecciones libres, la reinstitucionalización de Venezuela. Esa para mí era la gran noticia del día 23 de enero, que recuperamos el espíritu de la unidad, el espíritu de la lucha, el espíritu del combate. Lamentablemente no fue lo que pasó, lo que pasó fue que, póngame ahí señora directora, el señor presidente de la Asamblea Nacional se juramentó como presidente encargado de la República basado en el artículo 233. Pues bueno, eso puso en alta atención a este país, anoche en los barrios hubo agitaciones muertos, cinco muertos en Barina o cuatro, dos muchachos en el Táchira, no por causa de esta juramentación, sino por causa de una represión atroz, desmedida y salvaje, con la cual el gobierno ataca cualquier manifestación democrática en Venezuela. Pero yo no sé qué es lo más interesante, porque ya eso era una gran noticia, y la marcha del gobierno fue muy mala, e hicieron una intervención incoherente de Odado Cabello, bueno, en realidad bien energética, eso hay que decirlo, pero Maduro titubeante, sin militares atrás, con una escena del balcón del pueblo como de un hombre arrinconado y abandonado, es mi impresión personal, por supuesto, sin Jorge Rodríguez. Tesis empezó a mover el mundo entero y los rumores nos asfixiaron. Bueno, en el mundo entero ocurren cosas como, que, señorita por favor, 16 miembros de la OEA expresaron su pleno respaldo a Juan Guaidó, pero no solo su pleno respaldo, sino que además lo reconocen como el presidente legítimo de Venezuela. Ya habíamos comentado que habían nombrado a Gustavo Tarre Briseño como representante especial de la Asamblea Nacional ante la Organización de Estados Americanos, produciéndose así la primera gran ruptura institucional de la Asamblea Nacional con el Ejecutivo, que fue un movimiento como casi ejecutivo, pero que era constitucional. Bueno, el choque de trenes se produjo ayer y hoy tenemos presidente, como dijo aquella vez en ese infortunado momento, un locutor, no me acuerdo cómo se llama, que trabaja en la mañana y que vive en Miami. Y los venezolanos entramos ahora, si es verdad, en una vorágine política muy delicada, porque la respuesta que le dio el gobierno a eso fue romper relaciones con los Estados Unidos. Ahí hay que decir que el gobierno ya tenía preparado eso. Cuando uno ve el meeting de Maduro, qué casualidad que él dice la frase, no sé qué de la xenofobia, y sale una muchachita con una pancarta de xenofobia. No sé qué del imperialismo, y sale una del imperialismo. Un show montado por los directores, muy eficiente, muy bueno en montaje, hay que reconocerle la capacidad de edición y de previsión de los muchachos de venezolanas de televisión, o quien lo haya hecho, pero fue un show montado. Es decir, que aquí todo se adelantó la decisión del TCJ de mandar presos a Guaidó. Guaidó que seguramente hubo un movimiento intensísimo, que todavía no lo he despejado completamente, vamos a esperar, vamos a Venezuela. El que no es primo es cuñado, alguien nos echará el cuento. En la Unión Europea también se está dando un debate muy fuerte sobre Venezuela, y la posición de España va para allá y va para acá. Guaidó sacó un Twitter hoy diciendo que él lo había reconocido y lo había llamado Pedro Sánchez, pero el canciller dice que no lo reconoce. Sin embargo, gobiernos europeos han dado su reconocimiento, Albania, Kosovo, Dinamarca y Suiza, y Francia. Y por otro lado, la Unión Parlamentaria, la Unión Europea, dice que el gobierno de Maduro es ilegítimo, no dice nada de reconocer a Guaidó, dice que reconoce la legitimidad de la Asamblea Nacional y exige un proceso electoral inmediato. Bueno, las presiones, imagínense, aquí está lloviendo otro tipo de presiones, porque al Maduro rompe relaciones con los Estados Unidos, como lo hizo, y decirle que se vaya el sábado, el domingo, no sé cuándo es que, antes era el sábado y hoy la corrí un poquito para el domingo. Y por otro lado, Guaidó, como presidente le dice a todo el mundo, yo no he roto relaciones con nadie y usted se queda, vamos a otro choque de trenes el domingo, ahí por los lados de Chulavita, para ver quién entra y quién sale de la embajada americana. Sigamos atentos, sigamos atentos. Este que está aquí sigue creyendo que para lo que se convocaron las marchas sigue vigente y que las marchas siguen siendo nuestro principal instrumento de lucha democrática, pacífica, constitucional y electoral. Y que yo creo que ahorita una marcha de apoyo a Guaidó está cantada, porque esa es su fortaleza. No es que Guaidó dio el paso y lo vamos a dejar solo, porque eso no es una pelea de él, es una pelea de este país contra una caterva de ladrones que lo arruinaron. Adelante, señorita directora, por favor. El señor Guaidó pidió hoy, pidió hoy una ayuda especial y por el otro lado le sale Pompeo para la ayuda humanitaria y Pompeo le ofreció, toma, mijo, que hay 20 millones de dólares. Bien repichirra ese señor Pompeo, porque yo coincido con Rafael Poleo que si le quitaron 500 millones de dólares a los testaferros dichos de tareas de uno de los tareas, creo que es la ISAIMI o el otro, uno de los dos. Bueno, por lo menos, puja 100, papá, porque te ganaste 500. Con 20 millones de dólares no compramos ni la tapa de los envases para la medicina de los niños. Yo creo que, a menos que sea la apertura de un canal humanitario para Venezuela o la apertura de un dinero para el funcionamiento de la nueva presidencia. Entonces estaríamos en otro caso. Lo cierto es que ahora le toca a quienes están reconociendo darle el apoyo que está requiriendo Guaidó para su funcionamiento. Riesgo que hay aquí en juego. Si Venezuela, si Maduro no es el presidente, sus representantes no pueden seguir administrando los reales de SIGO, tampoco por la decisión que se tomó en Londres, en Inglaterra, al desconocer a Maduro y sin reconocer a Guaidó, deja sin derecho a utilizar el oro que está depositado en Londres. Es decir, que las cuentas internacionales de Venezuela se ven estrechitas y los que estamos aquí adentro tendremos que apretar y le echaremos pichón. Yo no tengo problema con eso. Pero sí saber que vamos para situaciones confrontacionales muy grandes. Yo apuesto, ruego y sueño con que no ocurra ningún movimiento de índole militar que ocasiona una decisión de fuerza que lleven a una confrontación. La situación anoche en los barrios fue muy fea, muy difícil y con muchos muertos. En los barrios de toda Caracas ahora, porque fue de Petar y Agariguado, hubo enfrentamiento por todos lados. Se está moviendo el blanco político. Es un país contra una dictadura. Adelante, por favor. El señor Nicolás Maduro cataloga todo este acto del señor Guaidó como una vulgar autoproclamación del presidente Títere. Y dice que eso cae en manos de la justicia, o sea que lo va a echar preso. Hoy el TSJ celebró el inicio del año judicial y dijo mucho discurso político y mucha fidelidad a Maduro, pero no dijo ni ñe de que fuesen a meter preso a Guaidó. Lo mismo el fiscal, juro por todos los santos y la patria que voy a salvar a Maduro, pero no dijo ni ñe de que le había abierto un proceso. Se siguen moviendo las cosas, todos bien atentos porque estamos en la hogada. Una cosa importante, Maduro es el principal responsable de esto, porque él desde el referéndum cometió el más grave error o tropelía política que se ha cometido acá al impedirle a la población ejercer un derecho constitucional. Y de allá para acá agudizó su táctica política de debilitar al voto como instrumento de cambio del ciudadano, viendo las elecciones A, B, C, D, y vino la guinda del potre que fue la espuria, la selección de la elección de la espuria, la Asamblea Nacional Constituyente, que sacó más votos que lo que sacó Chávez Vivo, por Dios. Bueno, eso convenció a la gente de que el voto no vale nada, de que abstenerse lo correcto y destruyó los caminos de la democracia. Maduro al desinstitucionalizar la lucha política nos lleva a la sumisión o al combate. Nosotros estamos en contra de la guerra y nosotros no vamos a asumir a convertirnos en sumisos. Así que, o abren el juego político en este país, o para los cambios urgentes de gobierno que está exigiendo este país y de rumbo económico o vamos a un desfiladero horrendo. Siga la política y militar, por favor. Los militares venezolanos más irresponsables que nunca dieron ocho declaraciones. Hay ocho redes, que son regiones especiales de, no sé, desarrollo integral, de defensa integral. Pues esas regiones integrales, cada una dio más o menos el mismo discurso, ratificando el poderío de Maduro, el poderío militar de Maduro, y la fidelidad. Lo grave de eso. El señor Padrino López, primero comienza con un discurso conciliador, como el que dijo Maduro también, que él estaba dispuesto a escuchar la propuesta de México y Uruguay para hacer una negociación, pero después hay que metan preso a todos esos desgraciados. Otra vez, pateando la mesa Maduro, pues el señor Padrino López hizo lo mismo. Creo que hay que negociar, nosotros somos hombres de guerra, sabemos lo que es la muerte, estamos preparados para ello y no queremos que hermanos se maten contra hermanos y queremos que se dé el diálogo y no sé qué. Hará acto seguido decir que las Fuerzas Armadas son socialistas, chavistas, antiimperialistas y no sé qué, es decir, que son el brazo armado de un partido político, porque si en Venezuela llegara a ganar, supongamos que la poesía esa que tiró Padrino López, una organización que no cree en ninguna de esas cuatro consignas, va a sublevar a las Fuerzas Armadas. Pues haber debilitado a tal extremo el voto, convertir al CNE en un instrumento para la opresión más que para la participación. El único Consejo Nacional Electoral en el mundo que promueve la abstención. Convertir a las Fuerzas Armadas venezolanas, o a su cúpula por lo menos, en un apéndice de un partido político, es la responsabilidad exclusiva de Maduro. Y aquí todos los muertos que estén ocurriendo, por culpa de haberle cerrado el camino a la democracia, para poner en la estulticia una autocracia, tiene nombre y apellido. Nicolás Maduro, rectifique o váyase. Hasta mañana.